Y yo, 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 empiezas a hacer, oh, y se lo damos en 3, 2, 1 Voy a ganar, cuesta lo que me cueste, te duele el bradito, tranquilo, bótame con este No manito, porque te ganas un séptico, le cuesta mucho ganar porque tiene forma ibérico Forma ibérico, de todo me quiere hablar, yo soy Quevedo, porque la noche acaba de llegar La noche acaba de llegar, se me dice, es inepto, mano, la noche llega, yo la domino como Quevedo Eso he dicho, yo, pidiota, yo te diría, quédate, pero a qué pa' ti te bota Mano, eres solo un heel, no me ganas delante del beat, parece que yo la noche de Quevedo, tú hiciste el remix El remix, obviamente, ¿qué va a pasar? Porque yo soy un bis con bis a rap Eres un bis con bis a rap, me dice este puto y a tu flaca, bien que se me pone en cama, la natri peluso Obviamente, ¿pero qué ha pasado? Pero ni cagando, se te ha puesto en 4 Se me ha puesto en 4 en el formato, es easy, la puse tan chiquito como al Nicki Como al Nicki, pero este es un huevón, yo soy vegano y no como ni col Última, ¿no comiste ni col? En serio, porque te pasa algo malo, mano, cayó el rayo del trueno Tiempo, batallón